En este video pasaré 24 horas en lugares públicos con los Apple Vision Pro para ver la reacción de la gente Y comenzaré por un gym, así que acompáñenme a entrenar Cielos, que macizo Venga, good morning Vienen de futuro, eh Como que aquí en Estados Unidos están acostumbrados a ver esto porque Nadie rechonó Ok, llegando al gym ¿Qué percebes? ¡Está ocurriendo aquí! Alguien llame de la policía, que ese hombre es diabólico Déjate de bromas, ¿Quién eres tú? Vamos a exagerar un poquito los movimientos No mames Eso Partí la sandía No estoy haciendo nada en realidad, pero tengo que exagerarle Polvo Polvo para ti Polvo Polvo para ti también Polvo Polvo Ahí te puse Polvo para ti Polvo para ti Polvo ¿El para qué cosa de quién? Pósima mágica de bruja Voy a probarla Oye viejo, eso no está bien Rica Voy a ponerme mis guantes Vamos a entrenar Supertrucha, vamos a entrenar, bro A ver, estira Quería tocar el timbre Y salí corriendo ¿Cómo se llaman estos Supertrucha? Los Apple Music Bro El Supertrucha, genuinamente, un día me dijo Oye, güey Me presta los Apple Music Bro Apple Music Bro O sea, en español, ¿cómo sería eso? Eh, manzana, música Hermano Apple Music Bro Supertrucha siendo Supertrucha ¿Soy yo? Voy a calentar un poquito aquí Polvo para ti Polvo para ti también Polvo para ti también Polvo Eso es el polvo para ti, ¿dónde lo saqué? Qué estupidez, de verdad Ay, Dios mío Voy a entrenar ¡Soy una mariposa! ¡Están locos! Polvo para ti Tú quieres y si quieres, yo me voy Estoy fingiendo y creo que lo estoy haciendo muy mal Pero todo va a estar bien Sigamos entrenando Polvo Para ti Para ti ¿Eh? Un mosquito lo dejamos aquí Un mosquito lo dejamos acá Otro mosquito Lo pongo acá ¿Y este mosquito? La de acá Mosquito ¡Bum! ¡Yo quiero verme a casa! ¡No! ¡No! ¡No mames! ¡Mi dedo! ¡Mi dedo! ¿Te crees muy gracioso? ¡Está chueco! Creo que alguien me está grabando ¡Atraparo! Aquí tengo un lastrillo, chicos Vamos a quitarle sus pelitos Están muy largos Listo Ya quedó No me había visto que traigo el cabello así como un copetito ¿Por qué nadie me lo dijo? Traigo como un tupet, güey Déjenme acomodarme el cabello Todo el video llevo así, no manches Prastrillo Listo Casi me cago del susto Voy a entrar a una pista de baile Eso Estoy en el juego de Just Dance Eso, eso Ahí van Ahí van mis muchachos ¡Vamos! 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 Vamos a otro lugar Al siguiente lugar al que voy a entrar con mi Apple Vision Pro Es a un McDonald's Así que acompáñenme Estos chavos Están bien pen... Oye, tranquilo, viejo ¿Me das una Big Mac, por favor? Un combo mediano Agua natural, por favor ¿Qué costuma? Yo le invito a una Está de suerte Dame otro combo para ella, por favor Para comer lo mismo Estamos acostumbrados a recibir así detalles ya en este mundo Este es este Gracias Un placer ¿Ya salió la mía? ¡Eaah! ¡Qué rapidez! ¿Qué tal, hermano? Estoy muy bien Estupido Andrés Está muy solo este pinche McDonald's Gracias, madrecita I love you Desgraciado Yo no puedo respirar, güey No, no, no respiro Ya me voy de aquí Le van a hablar la policía Oigan, pues después de esa hamburguesita me dieron ganas de caminar por la playa, así que acompáñenme. ¡Uh! ¡Sass! ¡Oh! ¡Estás loco! ¡Ay, bro! ¡Qué bonito es Miami! ¡Eres el wey! ¿Qué te pasa, amigo? ¿Eh? ¿Eh? Aquí se aguanta el... ¡Voy nadando! ¡Guardianes del parque! ¡How are you? ¡Legend! ¡Eres el wey! ¿Las tomo? ¡Eres el wey! ¡Quiero ese celular! Creo que no tengo el outfit correcto para llegar a la playa de Miami, pero me veo bien. ¿Cómo me veo? Me veo bien. Todo sabe la actitud, amigo. ¡Hola, bro! Todo sabe la actitud. Todo depende de ti. Te la tienes que creer. ¡Hola, Miami! ¿Puedo jugar? ¿Jugamos? ¡Mi lente de contacto! ¡Venga, venga, venga! ¡Wow! ¡Eso, nena! ¿Qué pasó? ¡Vamos bien! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Soy malo, verdad! ¡Ramanco al máximo! Lo voy a hacer mejor, lo voy a hacer mejor, lo voy a hacer mejor, te lo juro. ¡Soy un fracaso, perdón! ¡No se pongan celosos, todo bien! ¡Un jueguito y ya! ¡Gracias! Como que se pusieron celosos esos cabrones, seguramente son como novios o algo así. Pero no me importa. Lo único que me preocupa es que Kimberly se ponga celosa. Por favor, no le vayan a mandar este video a Kimberly. No lo hagan. ¡Ya se lo están mandando! ¡Ya se lo están mandando! ¡No, m*****, wey! A partir de hoy seguramente voy a estar soltero. Así que dale like a este video si quieres que haga 24 horas siendo soltero. ¡Like! Y dame ideas de qué hacer como soltero. Pero bueno, sigamos recorriendo la playa. ¡Venga! ¡Sas! ¡Traigo un mosquito! Oigan, si este video llega a 300 mil likes, me meto a la playa con los Apple Vision Pro. Dale like. Y si te suscribes, te lo regalo. ¡Suscríbete! ¿Cómo están? ¡Eres infancia! ¿De verdad? Ahí está muy grande ya, ¿verdad? ¿De dónde son? En Venezuela. Venezuela y Nicaragua, muy bien. Venezuela en la casa y Nicaragua también. ¿Los vamos a tomar una foto contigo? ¡Claro que sí! Cuídense mucho, chicas. ¡Adiós! ¿Por qué me ves? ¿Por qué? Eso es mentira. Soy un mal ejemplo. Bloquea mi canal. No, mentira, no te creas. Qué hermosa, vamos a tomar la foto. Música Música ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Entramos a este pasillo A ver, ¿qué encontramos por aquí? Está muy solo el supermercado ¿Dónde están los vegetales? El tipo raro de nuevo Bro, ¿dónde están los vegetales? Ya, para allá ¿Para allá? Gracias Ese es algo Por fin, encontré los vegetales A ver, manzana roja Plátanos Jugos verdes Coliflor Zanahoria Huevos Huevos ¡Ah! De verdad que me dijeron Mantequilla Pollo Cebolla No estoy haciendo nada A otra vez este tipo raro ¿Por qué me persigues? Comida para mí Premios para mí Guau No pasa nada No pasa nada Puso lo que estábamos volando Tecnología Ay babosa, me asusta Yo soy wey Ya nos van a echar a la patrulla Seguridad para la... Siete Lo bueno que ya nos vamos Hola bro Por un demonio Lo que faltaba ¿Cómo estás? Me gusta tu cabello azul No mami Agarra el Face ID bro Voy a poner la tuya ¿Qué he hecho yo para ganarme este desprecio? Me tengo que quitar esto No No veo bien Lo logré Muchas gracias mi rey Que Allah te bendiga Vámonos El tipo raro este Se las tiene que llevar por mí No mentira No te quiero, pero es una broma Saludos ¿Sigo? ¿Seguro? ¿Cómo me llamo? Para ti baby Buenas tardes Familia Hemos terminado por el video de hoy Díganme acá en los comentarios Si quieren que haga la parte 2 Y dejen lugares públicos A los que les gustaría Que yo fuera con los Apple Vision Pro Y bueno pues nos vemos la próxima semana Con un nuevo video Gracias por ver este Chao